Hola que tal amigos, bienvenidos al vlog de Amfer. Hoy nos encontramos en Chilca, que se encuentra en la provincia de Cañete, a una hora y treinta aproximadamente al sur de Lima. Bienvenidos a este nuevo video. El distrito de Chilca es uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia de Cañete. Es ubicada a 64 kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Este lugar es una antigua caleta de pescadores que cuenta con una amplia playa y un centenario templo católico. Esta es la plaza de Chilca, encontramos esta glorieta, aquí se hacen las actividades cívicas, el lizamiento del pabellón nacional, aquí se concentran toda la gente. Esta tierra es conocida por la abundante producción de sus higos y granadas, así como por sus lagunas ubicadas en salinas, que a decir de los lugareños, tienen propiedades curativas, sobre todo para males dermatológicos y óseos, problemas de hipertensión arterial e infertilidad. Estamos aquí en Chilca y nos parece un lugar tranquilo y lo que nos llama la atención es que desde el ingreso se ha visto bastantes negocios que tienen la imagen de un extraterrestre. Miren, en los negocios vemos varias figuras de extraterrestres. Este es uno de ellos, aquí venden helados. Y uno de los atractivos que tiene Chilca es la iglesia de nombre Nuestra Señora de la Asunción. Fue construida a mediados del siglo XVIII. Ahí está su hermosa iglesia que tiene Chilca de estilo barroco. Después de la conquista española, la acción evangelizadora se tradujo en gran parte en los asentamientos prehispánicos, no solo en la práctica misma de la religión, sino también en la construcción de notables edificaciones dedicadas al culto. Es así que durante el siglo XVIII se construye en el pueblo de Chilca uno de los más bellos ejemplos de arquitectura barroca en la costa peruana, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Chilca. Se trata de un templo de grandes dimensiones del cual sobresalen las dos altas torres, cuyo interior es de una sola nave espaciosa y solemne, con altares de estilo barroco, hechos de madera de cedro tallado y bañados en pan de oro. Amigos, Chilca se caracteriza porque aquí se encuentran las lagunas, son tres me dicen que son curativas, así que vamos para allá. Chilca también es bastante popular por sus lagunas, ya que se dice que estas tienen poderes medicinales, por ello no es raro encontrarlas llenas de turistas ansiosos por zambullirse en sus aguas curativas. Son tres las lagunas que están ubicadas en el balneario de las Salinas. Hemos llegado a la laguna La Milagrosa, se dice que esta laguna cura muchas enfermedades debido a las sales minerales que tiene. Les cuento que en la parte exterior hay donde estacionarse, donde pueden dejar sus vehículos. Vemos también que aquí en el exterior venden algunos licores. ¿Cuál es su nombre? Salomé. La señora Salomé se encuentra en la parte exterior de la laguna La Milagrosa. La Milagrosa y pueden comprar sus productos, miren. ¿Qué es lo que usted ofrece aquí en Chilca? Ofrecemos los vinos de higo, diferentes sabores de higo, el tradicional de higo. Luego tenemos otra variedad de vinos de uvas, tenemos los macerados, las cremas, las chapanas, el frescor colado. Tradición de acá de Chilca. El higo es una fruta típica de aquí de Chilca, ¿no? Ajá, una fruta típica de Chilca. ¿Es cierto que aquí hay ovnis? ¿Se ven ovnis? Sí, hay ovnis. Según los que siempre nos visitan hay acostamientos de ovnis. En el cerro, acá en la playa Yaya, en el cerro Yaya, también tenemos acá el cerro Tres Ventanas, acá en el cerro Marujas. Y también en el otro, en el otro, en Punta Llaves. Ya. Ahí también se ve. Pero la pregunta sería si usted ha visto o no ha visto. Sí he visto diferentes formas. Aquí es un rectangular con tres aros en medio, totalmente amarillo, que baja hacia el mar. Luego es otro largo, que le llaman el cigarrón, que también baja al mar. ¿Y eso cuándo fue, señorita? Eso lo he visto el año pasado, a fines de noviembre. Vemos que en varios negocios hay algunas figuras, ¿no?, de extraterrestres. Por eso se caracteriza Chilca, ¿no? Ajá, pero porque ahí tenemos también el cerro Campana. Los ufólogos que suben hacia el cerro, dicen que ellos a través de su... Que son, no tienen unas naves que son súper, ¿no?, que mejor es que los de acá. Entran a ese cerro y sacan minerales que ellos necesitan, tanto del cerro como del mar. Porque ahí si usted sube, ahí hay unos agujeros como si fuera de la hormiguita, pero son más grandes. Ellos atraviesan eso. ¿Qué le diría usted a la gente que está viendo en este momento nuestro... Que siga visitando Chilca, porque Chilca es una tierra milenaria. Tierra del Higo y la Granada. Tiene tres lagunas, ¿no? Tres lagunas naturales, ancestrales de nuestro antepasado. La Milagrosa, la Međicera y la Encantada. Así que le recomendamos entonces que visite... Y probar nuestro vino de higo. Nuestros dulces de higo, rejol coló y las chapanas tradicionales de todo el sur. Así es. También tiene su maní, sus habitas, sus dulces. Todo eso se encuentra aquí al ingreso de La Milagrosa. La Laguna La Milagrosa. Gracias. Y ahora sí estamos ingresando a esta laguna. Es totalmente gratis el ingreso. Según nos indican que el barro que tiene la Laguna Milagrosa es curativa. Y mucha gente se la echa en el cuerpo para que de esta manera pueda curarse de los dolores musculares, entre otros. Así que si estás de visita en Chilca, puedes visitar La Laguna La Milagrosa. Esta laguna cuenta con 200 metros de largo y 50 de ancho y es rica en sales minerales. Se cree que su barro es un remedio infalible para curar el asma, los dolores en los huesos, las varices y demás dolencias. ¿Qué te estás haciendo? Mira, remuevo el agua que está aquí. Mira. Y es como una mascarilla. Dice que cura la artritis, dolor de las articulaciones, como una mascarilla que hay. Por allá también se están embarrando todos. Según nos indica, tiene que estar aproximadamente unos 20 a 30 minutos en tu piel. Mira, Fem. Mira. Me he echado el barro en la mano. Tienes que estar ahí 30 minutos. Ahora tengo que esperar que seque. Aquí también encontramos duchas, vestuarios para damas y caballeros. Amigos, hemos llegado a la laguna La Mellicera que se encuentra cerca, muy cerca de la laguna La Milagrosa. Esta laguna es reconocida por curar problemas reproductivos y de fertilidad. Quienes lo han probado aseguran haber tenido mellizos. Según la creencia popular, bañarse ahí te ayudará a curar cualquier mal de infertilidad que puedas sufrir, tanto para hombres como para mujeres. Además, alivia los dolores provocados por la artrosis y también cura las enfermedades en los ovarios. En esta laguna La Mellicera hay un extraterrestre aquí tomando el rico sol. Se pueden tomar fotos. Es un lugar bastante visitado también. Y ahora sí, llegamos a la tercera laguna. Se llama Laguna La Encantada. A esta laguna La Encantada se recomienda ingresar acompañados. El bienestar que se obtiene dicen que es único, quizá como una recarga de otro mundo. Diversas leyendas fluyen de esta laguna. Este es el ingreso a la laguna La Encantada. Se encuentra cerca, muy cerca a la laguna La Mellicera y también está cerca a la playa. El ingreso también es totalmente gratis. La Encantada es ubicada a pocas cuadras de la playa Yaya y es visitada por quienes buscan combatir la caída del cabello, curarse de las mirañas y mejorar su vista. En varios puntos de la ciudad hemos visto letreros que dicen, bienvenidos a Chilca porque es de otro mundo. ¿Qué les parece? Este lugar tiene una gran fama entre los ufólogos, personas que estudian sobre los ovnis, ya que desde hace varios años, múltiples personas aseguran que en Chilca se pueden ver ovnis o incluso extraterrestres. Esa creencia le ha dado al distrito cañetano bastante popularidad, sobre todo en fechas especiales en la que los aficionados a los ovnis se dirigen hasta allá con la esperanza de presenciar algún avistamiento. Si frente a la Laguna Milagrosa se encuentra un mirador, hay que subir a un cerro, pero la subida les cuento, es un poco peligrosa, hay que tener cuidado. En la parte superior, hay una cruz, desde donde se ve toda la ciudad. Tenemos que llegar a la cruz que se encuentra ahí. Estamos subiendo a la cruz, es un poco cansado. Hay un camino que es de frente y este que es en zig zag. Fernando, ya está llegando a la cima. Estamos aquí en el cerro de Chilca. Tenemos que llegar a la cruz. Donde dicen que paran aquí los ovnis. ¿Qué tal, Fernando? Una hermosa vista. Miren la vista que hay. Mira, esa es una de las lagunas. Esta es la Laguna La Milagrosa. Y luego de caminar aproximadamente de 15 minutos o a 20, hemos llegado al mirador de la cruz. Aquí está la cruz. Miren. Se encuentra en el cerro de Chilca. Y de acá se ve toda la ciudad. Bueno, esta es parte de la ciudad donde se encuentran las lagunas. Y desde la parte superior del cerro podemos apreciar la central termoeléctrica de Chilca. Miren. Ahí está. En este sector que se llama Las Salinas. Esa es la termoeléctrica de Chilca. Desde aquí se brinda electricidad a esta zona del país. Primera vez que venimos a Chilca y hemos subido a este cerro. Desde aquí se puede ver la ciudad y también la playa. Y aquí Fernando está formando con las piedritas. ¿Qué está formando, Fer? Blog de Amfer. Blog de Amfer. Es un recuerdo del canal aquí en Chilca. Sergio, ¿qué dice aquí? Blog de Amfer. Ya saben, tienen que suscribirse y activar la campanita. Y llegamos a la playa Yaya, que se encuentra aquí en Chilca. Les cuento que no hay mucha gente, casi nadie, porque, bueno, estamos en esta estación de invierno. Vamos a hacer un recorrido. Junto a nosotros, junto a la playa, está este gran cerro, miren. Aquí están los restaurantes que están vacíos. Hay gente que sube a este cerro, miren. Va a estar al otro lado. Seguro que van a pescar. Vemos también varias cruces. Me imagino que debe ser de gente que ha muerto ahogados en esta playa. Hay varias cruces en las faldas del cerro rocoso. La playa Yaya es una hermosa playa con arena fina, limpia. Lo bordea un imponente cerro, muy conocido como Punta Yaya, que le confiere un aspecto muy peculiar y seguro. Esta playa se ubica afueras del distrito de Chilca. Es un mar de agua fría y un poco movida en gran parte del año. Y también un lugar preferido para observar ovnis, según cuentan los lugareños. Nos indican que también hay cuevas. Saludamos a los amigos que conocimos en Chilca, quienes nos brindaron información sobre este lugar. Especialmente a Augusto y a la señora Salomé. Hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo contenido. También estamos en Facebook e Instagram. Búscanos como Blog de Amfer. Hasta la próxima. Cuídense. Chau chau.